Bueno, escribano, en la obra social me piden declaración jurada de convivencia. ¿Qué alcance tiene esto? Bueno, cuando dos personas no están casadas, pero están conviviendo, es decir, viven bajo un mismo techo y tienen relaciones, ¿usted puede pedir a la obra social una declaración jurada de que usted está conviviendo para darle los beneficios sociales? Es decir, seguro social, beneficio de salud, todo a esa persona que convive con usted, con la cual no está casada. Tiene ese beneficio. Ahora, la conviviente no tiene derecho hereditario, no lo va a heredar a usted, salvo que usted, en virtud de la porción disponible que tiene y que puede disponerla hacia donde usted desee, le dé el 33% del patrimonio a esa persona. Pero para eso hay que hacer un trámite especial. También con la nueva ley, hay una facultad nueva que es muy buena, es decir, si usted está viviendo en una casa y fallece su marido o su conviviente, que en realidad es el titular de la casa de la ley, le otorga un beneficio a pedido de dos años de poder convivir en esa casa. Siempre usted, siempre y cuando, mantenga esa soltería, digamos, no se junte con otra persona, sea respetuoso de lo que pasó en la relación anterior. Tiene hasta dos años para vivir en esa casa. Luego podrá retirarse. Ha pedido, el juez le puede otorgar hasta dos años. Pero, básicamente, son los servicios sociales. La persona con que usted convive, tiene obra social, le dan todos los beneficios como si fuera un cónyuge. Recuerdo, nunca tiene vocación hereditaria, nunca lo va a heredar. Salvo de que ese 33% disponible, yo se lo dé en vida a ella y nadie puede objetar nada. Si no, servicios sociales, nada más. A ver, pero si entendí bien, una persona que convive, suponete que convivió 15 años, ¿no hereda? No. No hereda. No tiene vocación hereditaria, no hereda porque no está en casado. Al no estar casado, no hereda. Pero puede, yo titular, darle a esa persona que no me va a heredar un 33% en vida, un tercio del patrimonio que tengo. Porque yo, ahora, con la ley nueva, dispongo del 100% del patrimonio, dispongo de un 33% para dárselo a quien quiera. Se lo puedo dar a ella, que ha convivido conmigo durante tanto tiempo. Pero no me va a heredar. El resto lo heredarán los herederos forzosos, los hijos, los demás convivientes. ¿Te explico? Si no hay hijos, sí, sí, está que los hereda el que sigue, digamos, en la cadena. Siempre damos para abajo los hijos. Si no hay para abajo, vamos para arriba los padres. Los padres. Y si no, a los costados, los hermanos. Entonces, ¿para abajo, para arriba o los costados? Yo pensé que el tiempo de convivencia le daba valor y le daba, obviamente, la categoría de esposa. No, no le da. Si no está casado, no hay forma, no lo hereda. Hay una confusión sobre eso, ¿eh? Me parece que hay una creencia distinta. Sí, solamente que esta persona, que es la titular, le cede el 33% de su patrimonio. Si no, no lo hereda. Inclusive, en la obra social, no todas le quieren dar los beneficios sociales que le dan al titular de la cuenta, digamos, al beneficiario. Pero la mayoría ya le están reconociendo servicios médicos, servicios asistenciales a esta persona que conviven. Pero para eso tiene que hacer la declaración jurada. Tienen que ir las dos personas con dos testigos que no tienen que ser familiares de ellos a una notaria y ahí hacen una declaración jurada. Firman los testigos manifestando que conocen esa relación y conviven en un determinado tiempo. Esa declaración jurada, inclusive, puede ser anotada en la municipalidad. Puede ir usted con esta declaración y en la municipalidad, en su partida, le anotan. Pero nunca le hereda. No lo hereda. Así que los que están en esa situación... No, pídale el 33%. Claro, que lo... Que le haga un anticipo de hecho o que le haga una donación a ella. Porque una vez que falleció, ya no le corresponde nada. Heredan todos los demás los herederos forzosos. Es injusto eso. Porque hay... La ley nuestra se rige por el mayor... Normalmente sí, son leyes que rigen de los principios españoles. En Estados Unidos usted va a hacer un papelito y le deja al perro todo lo que tiene. Acá no, acá hay herederos forzosos. Es decir, herederos que no los puede desheredar. Salvo causales de ingratitud, que sean muy ingratos con usted. Ahí sí, si no, no hay forma. Usted, desgraciadamente, tiene que en vida cederle ese 33% a la persona con quien convive. Si no, no hay forma de ir a la calle. Bueno, pero... ¿Y no puede cederle todo? Todo lo que yo tengo... No, porque sí, lo puedo hacer. Sí. Pero después del día de mañana van a venir los hijos y le van a pedir la herencia, la herencia, ¿cómo se llama? El derecho a colacionar. Van a colacionar por lo que no sea el 33% y le vas a tener que pagar en pesos o en bienes, ese todo menos del 33%. Es injusto, pero poco a poco, antes no era nada. Sí, sí, sí. Ahora tenemos, antes teníamos, ahora tenemos un 33%. Hemos avanzado con la reforma del Código Civil, pero más adelante espero que algún día usted pueda disponer, porque usted es el dueño. Igual que hay cosas que yo no las entiendo. Yo le quiero, yo soy mi casa, la quiero ceder a mi hijo. Y tengo que pagar un impuesto para darle mi casa a mi hijo. Y ahora en Buenos Aires, el impuesto a la herencia. A la herencia. ¿Cómo voy a pagar algo que es mío y se lo estoy dando a mi hijo? Si no hay dinero. No hay negociación. Yo le estoy donando, dándole a mi hijo algo que me pertenece. No entiendo el por qué de esos impuestos. Y es para recaudar. Es para recaudar. Todos estamos ahí, ahora... Bueno, todo es así, gracias a ti. Bueno, muchas gracias, escribano. No tiene por qué. Nos vemos. Esa noticia... Bueno, noticia no, pero hay una creencia distinta. Es cierto. Esta creencia divulgada de que la convivencia acredita... Claro, te da derecho a ti, Dios. Te da derecho, acredita a derecho. Y no, el 33%. A mí me parece sumamente injusto. Sí, sí, sí. Porque una persona que convive con vos, ha convivido 15, 20 años, convive con vos. Bueno, esto, por más que vos no hayas... Hay una cosa formal, moral, en fin. Y poca gente tiene esa información. Sí, claro. Incorporada. Es decir, mucha gente convive hace años... Y piensa que... Igual que un matrimonio. Si el marido fallece, la señora va a quedarse... No es lo mismo. Y bueno, lo acabo de decir, es que no es lo que no. No, no, hereda. Si no hay un papel escrito, si no hay una donación previa, heredan los hijos, heredan los padres. Bueno, como hijos a los costados, ¿no? Los sobrinos. Los sobrinos. Mira el lío que armó el escribano ahora. No, pero qué bueno. No se van a querer casar ahora. Qué buena información. Se tienen que casar. Sí. Hay que casar. Lo puedo decir siempre. Bueno, y con...